Arlix Gerardo Pienso siempre en estas horas, si estoy desconsolado Doy un paso hacia tu lado, ese corazón amo tu El amor que me enloquece cuando estoy de ti ausente Ya me encuentro ya presente, nero que me apura Mi guitarra en mi pecho, abrazado estoy rendido Ya me falta un sentido, causando lo que sabéis Y a la luna y las estrellas, entre las nubes escondidas Y al despertar querida, enteró esa pepá Y vos ya estabas soñando, tal vez por otro querido Y yo como un atrevido, ayúñelo molestar Declarando mi canción, a pesar de mi martirio No hay un juida ni un alivio, hay un gran amor o reizar Considera niña hermosa los errores cometidos A un joven enloquecido que en Andes se perdona Por que no se hacen la mía, hoy siguiendo oscurecido Aquel cielo esclarecido Porque hace muchos días, los momentos que ha pasado Mi corazón ya ha alejado Hoy te dejo en tu ventana, estas gotas de mi llanto Para ver que estoy llorando Para ver mi sufrimiento Porque soy tu fiel amante Ajeiza un cabo constante Año que se le sale Año que se le sale Año que se le sale Gracias.